Viendo qué pasó en la costanera, veíamos en las imágenes el incendio de un vehículo y el vehículo, miren en qué estado quedó, impresionante. El compañero Alexander Páez está ahí. Hola Alex, ¿qué pasó? ¿Qué contaron? ¿Qué están contando qué pasó con este vehículo? Hola Don Oscar, ¿qué tal? Un saludo para todos. Así mismo, este vehículo que se encontraba circulando normalmente aquí sobre la costanera de Asunción con dirección de salida de la capital se incendió aquí a unos 50 metros del centro de información turística de la costanera, muy cerca aquí de las letras de Joao Asunción. Ya en la entrada también lo que es el acceso también a la playa. Este vehículo es donde estaba una mujer junto con su hijita pequeña. Estaban yendo al colegio, nos mencionaron, cuando al llegar a este punto empezó ya a humear, por lo que rápidamente la conductora, bueno, sacó a su hijita, sacó también todas las cosas y posteriormente intentó aplacar este principio de incendio con el extintor que tenía. Sin embargo, las llamas rápidamente se extendieron y ya no pudo hacer nada. Los bomberos de la Policía Nacional llegaron también rápidamente hasta este sitio y pudieron ya controlar el fuego como podemos observar, pero el vehículo ya quedó totalmente utilizado. Mucha atención también, don Oscar, para la gente que está saliendo de Asunción por la costanera porque se está desviando el tránsito por el parque lineal a la altura del centro de información turística de la costanera de Asunción porque los trabajos van a continuar aquí. Lo bueno es que justamente la mujer junto con su hijita, bueno, ya se encuentran bien. Podemos también ver que efectivamente pudieron sacar, por ejemplo, la mochila, la merienda y todas las cosas de la pequeña. Realmente terrible el susto que pasaron esta mamá y su hijita mientras circulaban por la costanera de Asunción. Bueno, resumen de lo acontecido y que veíamos temprano en la mañana de hoy. Incendio de este vehículo que terminó destruido por completo en la zona de la costanera.